Música Bueno, esta tarde hemos terminado nuestra visita a Margella compartiendo con la comunidad de Miracampo una comunidad que tristemente resultó afectada por un vendaval hace 15 días hemos venido a entregarle unas ayudas consistentes en mercados en techos para sus viviendas pues varias de esas familias se afectaron sus casitas por este vendaval de igual manera en compañía de la Secretaria de Infraestructura nos tomó la decisión de meterle maquinaria a una vía que hacía mucho tiempo no se arreglaba de hecho es el primer gobernador que visita esta zona y hemos identificado con la comunidad muchos casos de atrasos en citas médicas, en consultas para lo cual hemos tomado la información necesaria y ayudarle a esta comunidad frente a esta circunstancia Música Hoy hemos tenido una visita histórica de nuestro gobernador Víctor Manuel Tamayo Vargas donde ha venido a escuchar la comunidad en la calidad que él tiene, esa calidad humana, esa calidad fraterna esa sensibilidad espiritual de poder escuchar las necesidades le damos gracias a Dios por esta oportunidad por todo el bienestar que trae a la comunidad pero de manera especial por el compromiso que tiene con toda la comunidad Música 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 Música